¡Oli! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Tower of Hell Y esta vez estamos con Loco ¡Oli Loco! ¡Oli! ¡Tanto tiempo que no venías a mi canal! Que andando haciendo comida y así Ah, muy bien, muy bien Bueno, vamos a esquipear esto ¿Te sientes con suerte? Te siento habilidoso, que es más importante Yo me siento con suerte Sí, 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 sí Ok, yo quiero saber ¿Qué? ¿Cómo pusiste esa estela que traes atrás? Ah, es una... Una... Efecto Mira, le das a Shop A Efectos Y puedes comprar una caja Ok ¿Monedas creen que soy rico? ¿Creen que gano mucho? Pues... Deberías Tengo 300 ¡No! ¡Ay, ya me caí! 300 Yo tengo 4544 Caray, no, Puchito Es que tú eres pro No, no es cierto Si fuera pro ya me hubiese pasado esta torre Eso es porque no la habías hecho conmigo Ahorita te la vas a pasar ¿Viste lo que ocasionas? ¡Ay, bien, bien! Estás un poco nerviosa No, 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 no ¡Ah! Se va a caer, se va a caer, se va a caer ¡Toma! Te dije que te ibas a caer Mala Mira, todo por eso no vas a pasarle en este intento ¿Y se va a esquipear este nivel? Sí, yo digo que sí Sí, yo también Pienso que... Sí, 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 sí Vale, aquí A ver Aquí Ok, ya se lo paso ¡Ay! ¡Ay, ya me caí yo! Pero siguen habiendo saltitos, ¿eh? Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ala, la, la, la! Distracción, distracción, distracción ¡No! Distracción no No funcionó No, no funcionó, no funcionó Entonces, si ya te lo pasaste tú Me lo tengo que pasar yo también, ahí Sí, corre, corre, corre Ven conmigo Oye, 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 oye Oye, oye ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Yo les voy a pedir Muchos juguetes para los niños del pueblo ¡Ay, qué lindo! Sí, 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 sí ¿Tú? Yo les voy a pedir una Nintendo Switch Con Luigi's Mansion Y el Just Dance Y una lámpara para los streams ¡Uy, Dios mío! Y creo que ya Sí, casi me caigo ¿Y creo que ya? Sí ¿Te has portado bien? Sí, mucho Que no, ellos sois loco-clos Y yo les voy a decir a los reyes magos que Que te traigan carbón ¿O qué? Amigos ¿Eh? Somos amigos No, no, no Pero ¿por qué le vas a decir que solo me traigan carbón? Si yo he sido niña buena Te has portado mal, ¿no es cierto? ¡Claro que no! ¿A que sí? ¿Quién dice que me he portado mal? Yo lo digo Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo Ay, porque tú lo digas Y yo diga eso es No, uy, uy, uy No es cierto, no es cierto Y yo opino que no Estoy malgastando mi dinero Bueno ¿Qué estás comprando? ¿Qué cosas? Te compraste un resorte, ¿verdad? No No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, todo es que Es que el resorte no sirve en este nivel Porque es muy divertido Ay, ya se cayó ¿Y si es que peamos esta torre? Digo que sí Porque este nivel no me gusta A mí tampoco Vale, ahí está ¿Te quitaron tu resorte? Eh, ¿cuál resorte? Yo no había comprado nada ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, entonces ahora me debes dinero No No, yo no te debo dinero Uy ¡Ah! Uy ¿Qué? ¿Qué te pasa? Que se volteó esa cosa de repente Ah, pues sí ¿Para qué vienes atrás de mí? Porque se voltea la mía O sea, cuando tú pasas no se voltea Se voltea cuando yo paso Pero no lo esperaba Ah Se me olvidaba que se volteaban esos Ah, este nivel no me gusta mucho Pero bueno, ve ¿Por qué? Si no es tan difícil No es tan difícil, pero pues ¿Lo que es manco? Ah, bueno, sí Es que ahí sí ni cómo ayudarte ¡Ah! ¡Ay! Uy Vale aquí Vale aquí Y aquí ya es por aquí Sí, perfecto ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¿O no? ¡Ay! Ya me caí No manches ¿En serio? Cuando salgas por en serio Está difícil Está difícil Está difícil Claro que no Y aunque te cayeras ¿Por dónde brincas? ¿Por dentro? No, tienes que brincar por dentro No, tienes que brincar por fuera Caray Y así si te caes No te caes del todo ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Ese hack no lo sabía Sí, es que de verdad Sí, es que de verdad Va, va, va Ahorita salto por afuera Y así ya no me caigo hasta abajo ¿Va? Va, va, va ¿Sí? Yo digo que sí Por eso no te pasas las torres Ah Sí, sí, sí Ya no voy a Yo casi no voy a poder usar este nivel de acá abajo Ya que si me caigo Ya voy a quedar en la zona gris Porque Ya gasté dos barritas Y nada más me queda una ¿Dos barritas de qué? De estas que están acá en el nivel rosa ¡Ah! Sí, creo que después de un rato se acomodan Pero no estoy segura No me creas mucho ¡No! Otra vez hasta abajo Ah No, bueno, no, bueno Niveles son difíciles Porque calculas el salt y caes hasta abajo ¿Sí? Mmm ¿Cuál? Mejor los que son de línea recta O sea, como el azul Ajá Se mueven las plataformas No las calculo bien No sé por qué ¿Por manco? O sea, sí, pero ¡Más malo! Ay, Dios mío, Dios mío Casi me caigo Voy a, voy a Bye, bye, aquí Listo El karma Y si me voy por aquí ¿Por qué no son buenos? Yo siempre que hackeo Me muero después ¿Que hackeas el qué? ¿Algún nivel? ¡No te caigas! No hagas trampa ¡Uy, Dios santo! Pensé que me iba a morir Pero te juro que Sentí que me moría Sentí que me moría ¿Qué fue ese grito? ¿Qué fue ese grito? Es que... Tan varonil Lo hice por adentro Afuera Pero cuando me pongo nervioso No sé si te has dado cuenta No sé si te has dado cuenta Cuando veo tus videos Cuando veo tus videos Me enojo demasiado ¿Por qué? Me explotó el cerebro Ya van tres No más digo ¿Qué? ¿Qué? Ya van tres ahí En mi turno Me caigo donde mismo Y seguiditas Ya no más digo Ah, pero si yo me muero seguido No tú Ay, así que chiste Pues oye, no macho Imagínate que lo esquipeo ahorita Me da algo ¿En qué nivel vas? A ver, uno, dos ¡No me digas! ¡No digo, no digo, no digo! Vale, aquí Uy, perfecto ¡Ufas! ¡Ufas! Hace mucho que no te escuchaba decir ¡Ufas! ¡Ay! Es que me abandonas Y ya no me escuchas Decir nada ¿Cuál te abandonas? ¡Uf! ¡No manches! ¡Me siento abandonado! ¿Eh? Me siento abandonado Y ya me caí por tu culpa otra vez ¿Por qué quieres? Yo te dije Vamos a salir tal día Y tú ¡No! Y yo Voy a bullir el domingo para allá Ah, pero el domingo no puedo Ah, mira ¿Quién es la que no? ¿Quién es la que abandona entonces? ¡Por un día que no puedo! Entonces Que todos lo vean ¿Cómo me tratas? Yo te trato bien Y tú me maltratas Uy, sí, uy, sí Mira Ya cómo está mi voz por tu culpa Sí, ya casi lo logras ¡Cállate! Te voy a huamasear No, 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 no Sí, 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 sí No, no Oye ¿Cuándo vamos por las primeras alitas del año? Pues no sé, nada más que tú digas ¡No manches tu vida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué grosero me pareces! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No te hagas el tanto! ¿Qué pasó? ¡Me pusiste la niebla! ¡Qué grosero! Puso así sola ¡No, eso no se pone solo! Es cierto, yo digo que sí Fue mi amigo el rey mago Pregunta ahora es ¿Se lo pasará con niebla? A ti y a tu amigo el rey mago Me los ve a huamasear ¡Ay, Dios! Esto es algo que ya tenía planeado desde hace mucho tiempo Pero estoy viendo que lo debí haber hecho más abajo Porque entonces vas a llegar Era un plan con maña ¡Qué grosero! Estaba justo a este día Estaba pasando ¡Lo logré! ¡Lo logré! Sabía que ahí me sentía con suerte ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! No me vas a dejar hacer bien mi baile de la victoria, grosero ¿Qué baile de la victoria? ¿O por qué no lo voy a dejar hacer? Porque está en la niebla Y no me gusta cómo se ve la niebla ¡Bonito! Porque yo la puse Y todo lo que yo pongo es bonito ¡No! ¡No! No es cierto Pero lo logré Lo logré Después de tantos videos Lo logré Yo te debía un pastel de chocolate, ¿no? Algo así Sí Ahora no te lo doy por grosera ¡Ay, qué grosero me ponies! Más va a ser Te voy a llevar un carbón de festejo Sí, yo digo que sí ¡BRE! ¿Cuántas monedas me irá a dar esto? Este, pues yo creo que nada más 100, ¿no? ¿Todos dan 100? No, no es cierto ¿Cuáles todos? No mientas No, pues no sé Es que no me he pasado muchos Todos los que me he pasado me dan 100 Es decir, pues no No todos te dan 100 A ver, yo digo que te puede dar A ver, si son 17 Y entonces le sumas uno de dificultad Y luego le quitas la niebla Le restas la dificultad de que estoy yo Pues eso es inspirador Entonces yo creo que te van a dar como Unos tres trocitos de carbón Qué grosero me parece Me caí Ay, ven, ven, ven conmigo ¿Dónde estás? No te veo Aquí estoy A ver, voy a hacer un corte Y a ver cuántas monedas ¿Eh? ¿Cómo está mi barba? ¿En la vida real o aquí? Ah, pues Aquí, pero De las dos ¿Qué? Estoy diciendo que la de vida real, ¿no? La dejé hackeado Ay, yo quiero un efecto No Bueno, a ver las de Tengo que faltar niveles para poder hacerlo Sí, sí A ver, hasta la torre, ándale ¡Faltan cinco segundos! A ver, a ver cuánto me irán a dar ¿Qué falta de cuatro? No, es que ¡Ay! Dios ¡600! Y subidos niveles Ah, ¿subes de nivel por pasarte torres? Pues sí Al final, ¿a qué nivel soy? Eres nivel cero Sí Lo veo en la lista de jugadores ¿Ah, si sale? Ah, ok Bueno Nosotros lo vamos a ir dejando por aquí Esperamos que les haya gustado mucho este videíto ¡Dios santo! ¡Con la moto! Pero Bueno Este Al fin pasamos la torre de 17 niveles Me siento tan feliz Y contenta Sí, 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 sí En fin Vayan al canal de Loco A darle mucho, mucho, mucho amor Que el link va a estar bajito en la cajita de la descripción Y pues nada Los quiero mucho Bye Bye ¡Adiós! 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 Chau.